Buenos días. Y el buenos días hoy tiene especial relevancia. Muchas gracias a todos los que habéis superado las inclemencias y estáis hoy aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como decía el hashtag que hemos utilizado durante esta semana, queremos hablar de educación. Y con este objetivo Teaching ha organizado esta mesa de debate. Para los que no conozcáis Teaching, comentaros que se trata de una red educativa global que está presente en distintos países, que reúne recursos educativos escolares existentes en la red y los clasifica para facilitar su identificación y su acceso. Asimismo, Teaching también cuenta con una red social, dirigida en este caso principalmente a la comunidad docente, donde se pueden compartir, intercambiar todo tipo de experiencias de educación. En Teaching creemos firmemente en la educación y estamos convencidos que debatir sobre educación es una inversión segura para contribuir a una sociedad mejor. En estos momentos, en momentos como los actuales, que son momentos especialmente convulsos, la educación tiene más relevancia que nunca. Y es por ello que, siendo conscientes que la aportación de Teaching al sector educativo se fundamenta en facilitar el trabajo de aquellas personas que son los auténticos protagonistas, es decir, los docentes, los profesores, queremos escuchar la opinión de distintas personas. Personas de diferentes realidades, de realidades muy distintas y posiblemente con puntos de vista también muy dispares. Pero creemos que esto nos va a ayudar muchísimo a enriquecer el debate. Con este objetivo hemos planteado el tema de hoy. Queremos hablar sobre social media y su incidencia en la educación. A través de las redes sociales descubrimos, compartimos, recomendamos, opinamos, experimentamos. Los social media es evidente que han revolucionado el mundo y nos ha abierto una ventana que nos ofrece infinitas posibilidades de aprendizaje. Pero lo que hoy queremos hablar es si esta información, esta interacción significa un mejor aprendizaje y más posibilidades de aprendizaje. Para hablar de todo esto, tenemos la suerte, les queremos agradecer que nos acompañen hoy aquí. Pero tenemos la suerte de contar con personas que, como decíamos antes, pertenecen a campos profesionales distintos y seguramente con opiniones distintas. Pero también les queremos agradecer que hoy nos acompañen. En primer lugar tenemos a Rafael Gómez, que es maestro de primaria de la Escuela Waldorf-El Tiler en Bellaterra. Rafael tuvo un par de intentos fallidos intentando estudiar informática, pero yo creo que al final se encaminó hacia lo que era su auténtica pasión, que es la música tradicional, y estudió magisterio musical. A partir de aquí descubrió la pedagogía Waldorf, lo cual le mostró un camino distinto a la hora de hacer las cosas y a encontrar sentido a cada práctica didáctica. También nos acompaña Nuria Mañé. Nuria es consultora de comunicación online, actualmente es directora de la empresa Social You y además es delegada de la ERCO, la Asociación Española de Responsables de Comunidad. Imparte habitualmente clases de Internet y nuevas tecnologías en muchas universidades y es una apasionada de la comunicación, el arte, las tendencias, la tecnología y los cambios sociales. A mi lado tenemos a Jordi Llubán, maestro especializado en educación musical y antropólogo social y cultural. Ha compaginado la docencia en varios centros educativos y la formación de docentes y con la investigación, con grupos de trabajo en la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, Jordi ha venido con su libro porque acaba de publicar recientemente un libro que me parece que es muy apropiado para el debate que planteamos hoy, que en concreto es Connected para Aprendra, Aprendentaje Social y Personalizado. A mi izquierda tenemos a Nuria Farré, que es maestra de primaria en uno de los pocos escuocentros que se trabaja por proyectos, en concreto el Colegio Turro de Acanmatas de San Cugat del Vallés. Nuria lleva ocho años trabajando en el mundo de la docencia y yo creo que durante este tiempo ha tenido tiempo para reflexionar, tener una visión de cómo tiene que ser la educación. A pesar de todo, posiblemente todo este trabajo que ha realizado en ocho años, posiblemente dentro de muy poquito le cambiará un poco algún paradigma porque Nuria, a pesar de que desde aquí no lo podemos ver muy pronto, será madre, con lo cual igual esto le genera algún cambio. Y por último, a Gaby Castellanos, que le queremos agradecer especialmente que hoy nos acompañe, ha venido a propósito de Madrid para estar aquí con nosotros. Y Gaby es una referencia en el mundo del social media. De hecho, ha sido considerada la personalidad más importante de España en el sector de la publicidad en el 2010 y está considerada también como una de las 25 personas más influentes en Latinoamérica, también en el campo de la publicidad. Gaby es fundadora y CEO de Señor Barnes, una agencia especializada en social media, y su equipo se define como expertos en imposibles, con lo cual yo creo que aquí puede haber un debate interesante. Antes de empezar el debate, de manera muy simple, vamos a establecer una dinámica, vamos a formular preguntas a los ponentes que nos acompañan. Cada ponente responderá la pregunta y a partir de las preguntas, si entre ellos quieren acabar de completar el debate, pues lo haremos de esta manera. A continuación, abriremos un turno de preguntas para vosotros, para la gente que hoy nos acompañáis, si les queréis formular cualquiera de los miembros de la mesa. Y por último, hemos diseñado una especie de tercer tiempo, lo que en RUB se llama el tercer tiempo, donde tendremos la ocasión de compartir con los ponentes y seguir debatiendo para todos los que queráis en la sala nexa de este auditorio. Una vez, muchas gracias, y si os parece, vamos a empezar con el debate. Para empezar, sí que nos gustaría que cada uno de vosotros nos explicara o nos recordara alguna de una lección valiosa aprendida en la escuela. Nos gustaría empezar por aquí. Rafael, sin noticias. Buen día, buenos días. Bueno, yo al preguntarme esta pregunta de cuál es la lección más valiosa que he aprendido en la escuela, me veía en la duda de decir, bueno, como alumno o como maestro, porque también he aprendido desde que estoy en la escuela como maestro, en el otro lado. Entonces, bueno, voy a intentar resumir un poco estas dos visiones y la importancia de esta interacción. Yo creo que es muy importante que haya este contacto maestro-alumno y que no sea maestro-alumno-máquina o sea que mi posición por aquí va a ir por aquí en este debate. Bueno, yo creo que el gesto del maestro hacia el alumno es una de las experiencias más importantes que puedes aprender en la escuela. Más que no una lección, algo que aprendes y que te queda para siempre, unos contenidos. Es algo que yo creo que es la vivencia, el saber que tienes a alguien que está presente delante de ti para darte una respuesta a las necesidades que puedas tener como niño, a los problemas que surgen. Y bueno, sí que recuerdo un maestro que estaba muy empeñado en decirnos que fuéramos nosotros mismos siempre, que no nos dejáramos llevar por las modas. Y eso yo creo que es una de las cosas que me han dejado más huella en mí, como lección, entre comillas. Y bueno, desde el otro punto, desde el ser maestro, yo creo que lo más importante que he aprendido es el poder entender la manera en que va evolucionando la conciencia del niño. Es decir, el niño no tiene la misma conciencia durante todo el periodo educativo. Va cambiando y va evolucionando y se va sentando sobre unas bases previas que hay que dejar como muy bien estructuradas. Y bueno, después profundiré un poco más en esto, pero es como partir de que el niño necesita el movimiento para poder desarrollar el habla y el pensar. Estas tres fases creo que son importantes. Y bueno, después seguiré con el tema de las redes sociales. Gracias. Bueno, yo primero solo quería aclarar una cosita pequeña, Xavi, que no soy directora de Social You, que Social You es una empresa de nueva creación que selecciona perfiles de social media y SEO. Entonces, yo soy la directora técnica de social media. Y quiero decir que ayudo a seleccionar a estas personas y defino qué perfiles son los más adecuados. Perdón. Ya está. Porque si no, van a decir que me apropio cargos que no tengo y no es mi estilo. Bueno, dicho esto, pues yo lo que os voy a contar más es mi experiencia personal. Sí que doy clases, pero ya con adultos. Pero yo lo que aprendí de la escuela no tiene tanto relación con contenidos o con metodologías, sino que aprendí que no se pueden valorar las personas ni por una nota ni por un examen y que el fracaso escolar no existe, que esto lo dice mi madre, sino que existe un fracaso del sistema. A ver, yo hice tres veces primero de BUC. Me encantaba, me encantaba el instituto. Entonces, primero, 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 segundo, tercero, tercero, COU. ¿Qué quiere decir esto? Me aburría, no me gustaba, no me gustaba el sistema, no me gustaban las materias. Cuando empecé a ir a la universidad, que por eso estoy contenta, porque tengo dos carreras universitarias, cuando empecé a sacar buenas notas, porque eso realmente sí que me interesaba. Entonces, mi mensaje es, todos tenemos un valor. A veces cuesta muchísimo encontrar cuál es nuestro talento, pero al final, si lo trabajamos, lo acabamos encontrando. Y para mí el social media es una oportunidad que te puede ayudar a encontrar este talento único que tenemos cada uno de nosotros. Hola. Hola a todos. En primer lugar, gracias por invitarme. Y me alegro de ver tanta gente aquí reunida un sábado, cosa que quiere decir que la educación y la comunicación es una cosa que nos ocupa, pero también nos preocupa. En relación a la pregunta, ¿cuál es la lección más valiosa? Diría que, en general, también a nivel personal, pero como sistema, el sistema educativo, las escuelas, los institutos, están dando una lección de integración, de inclusión, de saber convivir las personas, tener la diversidad en las aulas y hacer de ello una cosa normal, habitual, que luego no salen en las cifras, como decía Nuria, de fracaso escolar o de sistema o de fracaso social. Cuando salen resultados de PISA o salen resultados de otro tipo, siempre se marcan a nivel académico. En tal asignatura no sabemos esto, en tal asignatura no sabemos lo otro. Pero todo lo que hemos aprendido a convivir y a compartir entre todos, esto normalmente no sale en un ranking. Y suerte tenemos como sociedad de tener este sistema que nos da esta cualidad. Hola a todos. Yo, referente a la pregunta, la lección más importante que aprendí en la escuela fue aprender a convivir. Aprender a convivir con mis compañeros, con mis maestros, con la comunidad educativa y, sobre todo, también forjar amistades que aún a día de hoy mantengo. Y también me he sentido muy identificada con lo que ha dicho Nuria, que yo también recuerdo a una maestra que a finales de bachillerato me pudo ayudar mucho a escoger mi camino y me dijo, sobre todo, lo que tienes que hacer es lo que te gusta, porque esto es lo que vas a dejar en el mundo. Tu trabajo va a ser parte de tu vida. Y yo creo que esto es una de las cosas más importantes que aprendí. Aprender a qué sé hacer yo mejor. Buenos días. Hola. Felices lluvias a todos. Yo estoy empapada, lo siento. Si tengo los pelos rulos, es culpa de la lluvia. A ver, yo creo que he tenido la suerte de haber estudiado en sitios distintos a vosotros. Yo estudié en Venezuela, ¿vale? En Venezuela está muy cerquita de Estados Unidos. Y yo estudié en un colegio de aula abierta, que yo no sé si ese concepto se conoce acá. ¿Sí? ¿No? Vale, un colegio de aula abierta es donde estudian gente con índice intelectual alto, más gente que no necesariamente lo tiene. Quizás tiene algún problema de coordinación física, gente con la que tienes que, pues, intentar ayudarles para que puedan estudiar mejor. Entonces, a nosotros nos asignaban a compañeros que tenían dificultades para estudiar y nos permitían estudiar, ayudarles y enseñarles a estudiar a ellos lo que nosotros podíamos aprender. Entonces, ¿qué aprendí yo en la escuela? Aprendí a trabajar en equipo. O sea, lo esencial que aprendí fue a trabajar en equipo y a saber que puedes ayudar a los demás. Y que aún teniendo seis, siete años, si te ponen a alguien para que puedas colaborar con él, si tú tienes inquietudes o mayores conocimientos en un área, puedes hacerlo del otro lado. ¿Y qué fue el aprendizaje lindo que nosotros no, digamos, o toda la gente que estudiamos en ese colegio? El colegio se llamaba Sinfonía, además. Y el colegio nos enseñaba música. Entonces, era educación con música y era súper divertido. Yo aprendí inglés cantando. Bueno, no os voy a cantar aquí, ni os voy a hablar en inglés, pero aprendí inglés cantando. Entonces, era como una filosofía, era una nueva tendencia que existía en Estados Unidos y que trasladaron a Venezuela dos personas que eran las directoras del colegio. Y funcionó fenomenal. La gente que salió de ahí salió con una cabeza súper artística. Actores, actrices, cantantes, gente que hacemos a publicidad, que somos menos artistas. Pero salió gente muy interesante. Yo creo que se logró con esa tendencia. Creo que es el único colegio que existe todavía en Venezuela que hace eso. Pero a lo mejor es una forma interesante de conseguir que la gente de verdad sienta partícipe al que tiene al lado de lo que es su propia educación y no simplemente la persona que tiene enfrente. Yo os voy a recoger un poco el guante en el sentido de que, de alguna manera, algunos de vosotros, vuestra experiencia escolar la vinculabais con emociones y nos interesaría mucho ahondar un poco en este tema y relacionarlo también, en este caso, con redes sociales. ¿Cómo creéis que se gestionan y se trabajan las emociones cuando hablamos de redes sociales? Bueno, a mí me resulta difícil poder asociar estos dos términos, de emoción y red social, porque entiendo que las emociones forman parte del ámbito de lo humano y para esto necesitamos como un contacto directo, estar uno al lado del otro para poder intercambiar algo más que no un pensamiento sobre una emoción o una imagen. Es algo que está vivo en una interacción humana. Yo quería explicar un poco cómo gestionamos y transmitimos y cómo ayudamos a los niños a que expresen sus emociones y las transformen en la Escuela Baldor. Y, bueno, esto es un... Voy a poner como cuatro detalles, cuatro pinceladas, de las cosas que hacemos que ayudan también a esto. No es el objetivo principal, pero forman parte de este tratamiento de las emociones. Y, bueno, el primer momento del día en la escuela es cuando el maestro está en la puerta esperando a los alumnos y los saluda, le da la mano y le preguntas a cada niño cómo estás, cómo has dormido, cómo te encuentras. Entonces, el niño ahí está expresando sus emociones. No lo dice, porque puede decirte si bien o mal o no, o alguna cosa que no tiene nada que ver, pero tú estás viendo cómo te da la mano, cómo es su fuerza, cómo es su mirada, si tiene un gesto activo, si está decaído, si está alegre. Entonces, claro, esto en una red social me resulta difícil que se pueda expresar y que se pueda percibir. Tiene que haber un contacto directo. Otro ejemplo es, bueno, es como al entrar también, una vez ya en la clase, los niños presentan sus novedades. Y a veces son novedades que, bueno, tienen que ver con sus emociones, cómo se sienten, porque sus padres o sus padres se han ido de viaje a trabajar o porque han discutido o lo que sea. Entonces, los niños dentro del grupo también tienen un gesto de solidaridad o de acción o de ayuda hacia este niño o esta niña. Y esto es una manera de trabajar socialmente las emociones. Y, bueno, también muchas otras cosas que hacemos en primaria, sobre todo, es trabajar con el arte. El arte como elemento transformador de las emociones y que permite expresar estas emociones. Un niño, a lo mejor, no sabe muy bien lo que siente en relación con un determinado aspecto interno, pero al dibujar puede expresarlo sin tener que enfrentarse a esa emoción. Y esto le ayuda a liberarse de ella y, bueno, a poder seguir caminando. O el trabajo con acuarela, que es pintura, color y agua, también actúa sobre las emociones. Son cosas que, bueno, si no llegan a ser terapéuticas, porque hay veces que no hay un problema, son higiénicas, en el sentido de que previenen que haya un problema emocional. Entonces, nosotros dentro de nuestra pedagogía tenemos como búsqueda como búsqueda de la felicidad del niño cuando está en la escuela. Queremos que el niño sea feliz y que vaya con ganas a aprender, a trabajar y aprender, porque es como una base esencial. Entonces, a mí me parece un poco complicado que esto lo pueda facilitar una máquina. Tiene que ser un contacto personal el que ayuda a esto. Y, bueno, es por esto también, entre otras cosas, que no utilizamos nuevas tecnologías en nuestra escuela hasta llegado el momento en el que creemos que es adecuado, que es la secundaria, cuando ya hay una base en la cual el adolescente ya puede hacer un uso más consciente de la tecnología. Bueno, no me enrollo más. Bueno, pues como si todos opináramos lo mismo, esto sería muy aburrido. Yo no estoy de acuerdo con Rafael. En alguna cosa, sí, evidentemente, que hay mucha parte que no puede suplir la relación humana del tú a tú directamente. Pero yo creo que somos nosotros los inmigrantes digitales los que no sabemos expresar emociones en las redes sociales. Pero estos nativos digitales, que igual ya me parece bien que en la escuela no les enseñáis, pero es que en casa nacen con un iPad bajo el brazo y yo lo veo con mis sobrinastros que tengo, que cogen el móvil y hacen cualquier cosa. Ellos sí que van a saber gestionar estas emociones. De hecho, son tan importantes las emociones que transmitimos en las redes sociales que no sé si conocéis la teoría de los seis grados de separación, pues en el caso de la influencia que tienen las redes sociales son tres grados solo. Y esto está estudiado, no me lo estoy inventando yo. Hay un libro que se llama Conectados, que son un sociólogo y un médico que han hecho estudios. O sea, y realmente, si por ejemplo mis contactos en redes sociales tienen tendencia a ser obesos o a fumar, es más probable que yo fume. O por ejemplo, si un día, como hoy, todo el mundo empieza a decir que llueve, que no sé qué, nos vamos a deprimir seguro. O sea, el tema es que no sabemos gestionar nuestras emociones en las redes sociales. Nos cuesta mucho. Y por una parte, tenemos que tener presente que todo lo que decimos puede tener, primero, eso, un efecto en las personas que nos siguen o nuestros contactos y después, que es una huella digital que queda ahí para siempre. O sea, hay que, a ver, no hay que cada día decir cómo te levantas, buenos días, hoy estoy fatal, tengo un día horroroso. No, no hace falta. Pero sí saber empatizar, por ejemplo, ser auténticos, ser honestos, que son cosas que se dicen siempre en el social media, pero bueno, tengo que decir. Pero vaya, yo, esta es mi humilde opinión. Muy bien. Complementando lo que dice Nuria, diría que toda interacción humana conlleva una parte de emoción. Queremos expresarlo o no, está, nosotros lo emitimos y el otro lo recibe. Puede ser que estemos de acuerdo o no en la comunicación que hemos establecido, pero queramos o no, las interacciones conllevan esta emoción. Y a nivel digital, pues también nos pasa. Queramos o no, dejamos una huella en nuestras comunicaciones que generan una identidad digital que está en la red. Esa identidad la podemos gestionar, igual que podemos aprender a gestionar y educar las emociones, pero nos encontramos ahora con el problema de que hay muchas personas, sobre todo estoy hablando de menores de edad, que tienen una identidad digital que están en Facebook, que están en muchos sitios y no tienen unas competencias muy grandes para saber qué es público, qué no, con quién comparten, con quién no comparten. Y si todo esto no lo vamos a educar, pues tendremos un problema a medida que vaya pasando el tiempo. Hay un término que se llama extimidad, que sería la parte de intimidad que muestras en la red. y es importante tener este concepto en cuenta para ver dónde está en la frontera de lo que quiero expresar y de lo que mejor me lo guardo para mí. Yo creo que, como Rafa ha dicho, en edades tempranas sí que es muy importante trabajar las emociones durante el día a día, con el contacto personal, pero sí que es verdad que todas estas nuevas tecnologías son una herramienta que pueden facilitar el hecho de poder transmitir o gestionar las emociones. Entonces, creo que se tiene que usar como herramienta facilitadora, pero no como herramienta única. Yo creo que desde la escuela se debe enseñar a expresar las emociones en público y si, por ejemplo, hay algún niño que es más introvertido, por ejemplo, está sufriendo bullying y no es capaz de expresarlo en público, pues sí que puede tener acceso a una red social y poder expresarlo, poder encontrar personas con su mismo problema y es una herramienta que le puede ayudar, pero no como herramienta única. Repito lo que decía Nuria, que si tuviéramos todas las mismas opiniones esto sería muy aburrido. A ver, yo creo que sí creo que los entornos sociales están cargados de emociones, somos seres humanos, si fuésemos máquinas no tendríamos sentimientos, si somos humanos tenemos sentimientos, con lo cual todo lo que decimos, todo lo que escribimos está cargado de emociones, no hay opción. O sea, no soy gente sin sentimientos tras un ordenador. La vida real y la vida online es exactamente la misma, de la manera que os gestionáis en el mundo offline y la manera que os gestionáis en el mundo online es el reflejo de lo que soy. Si sois cabronas, seréis cabrones en todos los lados. Si sois buenas personas, seréis buenas personas en ambos lados. Luego tenemos a los psicópatas y a la gente con doble personal y este rollo que parece buena en la vida offline y parece un loco de carretera en la vida offline. Pero que bueno, hay de todo como para todos en todos los mundos. Pero esto es un reflejo exacto. Yo considero que las herramientas, hablemos de tecnología más que de social media en este caso, yo creo que la tecnología es una herramienta absolutamente necesaria para que los jóvenes, los pequeños puedan empezar a gestionar y a aprender. Ya lo hacen con las herramientas que tienen sus padres, ya manejan mejor que cualquiera de nosotros un teléfono móvil, un smartphone. ¿Cómo no van a utilizar eso como herramienta? Yo os pongo un caso. Mi sobrino es el hijo de mi mejor amiga. Es un tío absolutamente, tiene seis años. Sebastián es un tío bestialmente inteligente, pero es tan inteligente que cuando habla con sus compañeros y le habla sobre la Vía Láctea, claro, a sus compañeritos les aburre que les hable de eso y es lógico porque debería estar hablando de Mario Bros y de todas estas cosas. Y la herramienta que utilizamos tanto por parte del colegio como por mi parte como consejo a mi amiga fue utilizar la Wii para que él pensara a relacionarse con sus compañeros porque de verdad está completamente aislado. Un niño supermono, inteligentísimo, es una cosa bestial, te habla sobre los agujeros negros y flipas con el tipo. Pero es un enano de seis años, entonces le habla a la tía que le gusta en el salón y no liga, pobre, o sea, no le invitan ni a un sándwich. Es verdad, o sea, y teníamos un problema grave con Sebastián y a Sebastián se le regaló la Wii en diciembre pasado, ¿vale? Y se le compraron los juegos, uno, los que podían jugar sus compañeros, como dos, los que les permitirían educar. Hay unas herramientas interesantes de gente, ¿cómo se llama? Hay una gente gringa, ahorita no recuerdo, pero si recuerdo el nombre, ahí tiene unos juegos espectaculares para chicos que tienen problemas de adaptación en el colegio. Sebastián, en estos momentos, es una de las personas más populares en el colegio. gracias a una cosa tan estúpida que, como puede ser la Wii, mi amiga Fiorella, apodista tuitear y preguntarle, arroba flacabatistel, se llama, antes de eso tenía un problema gravísimo con Sebastián y una hija menor que socializaba fenomenal, pero Sebastián era un problema grave. Ahora Sebastián es el alma del colegio por solo haber aprendido a utilizar una herramienta y compartirlas con sus compañeros y sigue siendo el mismo tío, igual de inteligente, bestialmente inteligente que era, pero ahora es sociable y ha sido gracias a una simple herramienta tecnológica. Si las dos cosas se juntan y si sabemos manejar las emociones tanto de un lado como de otro, pueden funcionar y pueden favorecernos tanto a la educación como al expresar los sentimientos dentro de todos los entornos posibles para estos niños. O sea, yo creo que hay miles de posibilidades. Bueno, se trataba de esto, se trataba que no todos nos pusierais de acuerdo en la primera porque si no, como habéis dicho, sería muy aburrido. Cambiando un poco de tema en algo que sí, seguro que estamos todos de acuerdo es que lo que sí encontramos en la red es mucha información. Esto, vamos, esto no creo que haya nadie que no esté de acuerdo con esto. Posiblemente igual en la pregunta que os quería formular aquí sí que habrá un poco más de controversia porque lo que os quería preguntar es si realmente más información significa más y mejor aprendizaje. Yo quería diferenciar un poco lo que es la información acabada y finalizada, muerta, por decir así, es algo que ha quedado fijado y la información que una persona llega a adquirir por su experiencia, por haber hecho un proceso en el cual vas adquiriendo un conocimiento, lo vas madurando, lo vas transformando y luego llegas a una conclusión, una conclusión propia que tiene un significado verdadero para la persona. Para llegar a esto hay que hacer un proceso, no se puede coger simplemente el último producto e incorporarlo como si fuera un archivo y decir así ya lo tenemos adquirido, hay que pasar por todo este proceso. Entonces, claro, más información yo no creo que signifique más aprendizaje, podría ser mejor información o información más adecuada a las necesidades de cada uno pueden ayudar en el aprendizaje, pero claro, esto es difícil de saber para quienes, cada uno, por lo menos para una máquina es difícil de poder distribuir la información, tiene que haber una persona que diga tú necesitas aprender así porque eres de esta manera, tú de esta otra porque te viene mejor tu experiencia. Entonces, bueno, yo quería comparar un poco el proceso del aprendizaje con cocinar, con hacer un plato, ¿no? Es como decir, vamos a echar los ingredientes pero primero hay que prepararlos y luego hay que ponerlos al fuego, hay que transformarlos y en ese proceso es cuando hay una maduración, hay que olvidar lo que hemos aprendido para que actúe dentro de nosotros y luego cuando ya se ha elaborado sacarlo y comerlo, ¿no? Sin el proceso de cocción, echamos más ingredientes, echamos más información, es posible que el plato no salga como esperábamos, ¿no? Así que yo creo que es una cuestión más cualitativa que cuantitativa. Bueno, aquí sí que ya estoy un poco más de acuerdo contigo, pobre Rafael, le he tocado a mi lado. Bueno, sí, yo no creo tampoco que más información signifique un mejor aprendizaje, incluso igual al contrario. No sé si conocéis, supongo que sí y si no lo conocéis ahora, un término que se llama infoxicación que significa que estamos intoxicados de tanta información y eso también significa que es muy difícil concentrarnos, retener, todo ese tipo de información. De hecho, también he leído cosas que dicen que nuestro cerebro se está modificando y que el multitasking, que significa hacer varias cosas a la vez, no un flaco favor nos hace porque en realidad no podemos concentrarnos en una sola tarea que es la única manera de asimilar información, ¿no? Entonces yo aquí, como además hay bastantes profesores, os quería hablar también de la figura del content curator o content manager, que además hay alguno por aquí, no lo sé yo, que es la persona que selecciona esta información y la procesa de alguna manera y creo que como profesores leed alguna cosa de los content curators porque alguna parte de este trabajo sí que vais a tener que hacer porque los alumnos no saben cómo disgregar la información buena de la que no lo es, ¿no? O sea, Wikipedia no es Dios, por ejemplo, ¿vale? Bueno, estoy de acuerdo con Rafa, encontrar una información en Internet o en cualquier soporte no es aprender, necesita todo un proceso de tratar esta información y tener tanta información y tener tanta información al alcance, como dice Nuria, puede provocar una infoxicación. En general, podemos decir que provoca un efecto amplificador, ¿no? La persona que sabe gestionar, que tiene recursos, que tiene estrategias para moverse en este mundo, le saca mucho partido, le saca provecho. La persona que no es competente, que pierde el tiempo de un lugar a otro, procrastina y tiene estos usos, pues se le va el tiempo muy rápido. Yo querría destacar que en toda esta parte la información y el social media nos puede ayudar en dos cosas en este camino. Por un lado, personalizar más los aprendizajes, decidir qué aprendemos, pero decidir en qué momento lo aprendemos, cómo lo aprendemos y con quién lo aprendemos. Y esta es la segunda parte, ¿no? El aprendizaje puede ser mucho más social y no solo restringido en un ámbito clase o en un ámbito de educación formal. Podemos aprovechar herramientas como son los blogs, los wikis, los mapas conceptuales o las redes sociales para compartir y aprender conjuntamente con otra gente. Porque el aprendizaje es personal, pero no quiere decir que sea individual. Sí, yo también creo que actualmente hay un exceso de información y es fundamental desarrollar un sentido crítico. Entonces, yo creo que como maestros, lo que decía Nuria, tenemos que enseñar a buscar, a procesar, a comunicar información para luego transformarla en conocimiento. Si tú tienes mucho conocimiento pero no eres capaz de expresarlo, de comunicarlo, no te sirve para nada. entonces, yo creo que nuestra función es esta, ¿no? Que los alumnos sean capaces de socializar su saber. Yo creo que es indispensable que hay información pero información buena, que el contenido sea interesante. Yo intento siempre poner ejemplos de cosas que a mí me han pasado para que parezca, para que se note que son reales, ¿no? Porque a veces hablar de la teoría es muy fácil y decir cosas pero luego en la práctica esas teorías no sirven para nada. Yo he estudiado cuanta carrera os podéis imaginar que no, en realidad no, según qué contenido esas carreras no me ha servido para absolutamente nada porque no aporto nada en mi existencia ni no lograron ni moverme un ápice de una parte del cerebro ni de mis emociones ni de mi corazón. Entonces, yo creo que es importante el contenido, la información. Sí hay exceso de información pero si nosotros sabemos somos capaces de seleccionarla y facilitarla a esta gente, a estos alumnos, a estos chavales, a estos niños, a esta gente que está interesada en aprender pero también hay que saber contarla, cuidado. O sea, el contenido es indispensable pero el cómo se cuenta, el cómo haces para tú llegar, para que esa gente se interese por lo que tú estás diciendo, por lo que tú estás contando, es indispensable porque a veces muy buen contenido y un mal ejecutor o un mal, ¿cómo se dice? Speaker o un profesor que no sabe de verdad tocar los corazones de la gente que yo creo que ese es el rollo, o sea, un profesor debe movilizarte el cuerpo porque si no, nunca vas a aprender. Yo recuerdo un profesor de Historia y la Cultura que estuvo en la universidad, en la Universidad Católica en Venezuela y luego en México, el tipo hacía que yo me emocionara en cada clase y era súper divertido porque contaba, me contaba lo que sucedía en la época romana y todo este rollo pero me lo contaba como que si yo estuviera ahí y yo lo aprendí así. Entonces, importa la información, le importa cómo encontrarla, que la limitéis o no, pero también importa cómo la contéis porque si no, no va a servir para nada. Va a ser una lectura general que no aportará absolutamente nada a nuestras vidas ni a la de ellos y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿para qué? Bueno, un poco como de esto que habéis respondido ahora, yo creo que casi todos estaréis de acuerdo en el siguiente tema que os queríamos plantear. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que seguramente esta información, sobre todo en edades escolares, tiene que estar guiada y que es importante el papel de alguien que ayude que ayude a discriminar la información. ¿Qué rol juega el profesor para vosotros en este terreno y cómo creéis que debe actuar el profesor para ayudar a encontrar toda esta información a que realmente los estudiantes puedan encontrar un aprendizaje real? Las redes sociales y las nuevas tecnologías en nuestra escuela lo dejamos para la secundaria. Cuando ya hay un criterio, los adolescentes ya tienen un criterio más formado, una base sobre la cual poder entrar en este mundo más profundo. Entonces, claro, en la escuela el maestro sí que tiene este papel de ayuda para dirigir las actividades, para proponer, para saber un poco por dónde hay que ir en la clase. Y en momentos en los que los niños ya son mayores, ya pueden entrar en el mundo de Internet, en las redes sociales, yo creo que sí que debe haber una dirección, pero esa dirección también tiene que haber venido dada anteriormente. No es algo que de repente puedas imponer o decir ahora vamos a hacer así, sino que la propia base, la formación de la persona tiene que saber, tiene que ayudarle para poder elegir qué cosas son interesantes y qué cosas no. O sea, es un proceso previo, yo creo. Entonces, es el papel del profesor como controlador o policía de los contenidos puede ser útil, pero me parece más útil una prevención a nivel de formación personal en las etapas anteriores, antes de entrar en el mundo tan difícil para la juventud. Bueno, yo ya me he adelantado un poco antes he contestado como dos preguntas en una un poco, pero yo sí creo que es imprescindible y lo que es imprescindible es que aprendan y que se hagan amigos de las herramientas y de las redes sociales, porque, eso es cierto, hay mucho profesor, mucho maestro que está como muy en contra y entonces, si nadamos y hacemos el cangrejo y vamos para atrás contra corriente o el salmón, no sé qué animal es el que, ¿no? al final, lo que vamos a hacer es ahogarnos, o sea, hay que aprovechar todas estas herramientas y darles la mano, no ir en contra y lo que decíamos antes de gestionar y seleccionar la información y algo que creo que ha dicho Gaby, fomentar la capacidad crítica, para mí eso es básico y que sin las personas tampoco las redes sociales no tienen ningún sentido, que no nos podemos imaginar que son como máquinas, ¿no? Todos formamos parte de ellas. En el sentido que apuntáis, el docente puede hacer un papel de acompañador en este proceso. Podríamos hablar incluso del término de coach, ¿no? De una persona que te ayuda en este proceso enfocado a unos objetivos de lo que tienes o lo que quieres aprender en ese momento que te guíe para encontrar criterios que te diga si esta información es la que estás buscando o no, si esta información es viable o no, si esta información es interesante para ti o no. Muchas veces se ha oído por la calle, ¿no? Esto lo han dicho en la tele o esto lo he visto en internet queriendo decir que tiene una cierta fiabilidad. Falta crítica, falta este proceso de saber qué es lo interesante, qué es lo bueno y que es toda infoxicación que no nos ayuda para nada. Yo creo que es importante distinguir dos etapas, las etapas más tempranas y las etapas más tardías. Las etapas más tempranas cuando los niños están en infantil o en primaria el profesor es el guía, es imprescindible. No es el centro, el centro son los niños pero el profesor sí que debe ser el guía. Entonces, yo creo que es muy importante que el profesor pueda buscar información, dárselas a los alumnos, enseñar a que ellos busquen, enseñar a que ellos la puedan procesar, contrastar fuentes y que estas fuentes sean fiables porque si no muchas veces yo en mi caso mi escuela trabaja mucho por proyectos. Entonces, cuando empezamos un proyecto la mayoría quieren buscar información en la red. La mayoría que hacen lo que decía Nuria, Wikipedia, copiar, pegar, buscan imagen y aquí está el trabajo. Y aquí no ha habido ningún aprendizaje, no han casi ni leído porque el lenguaje es complejo, porque es muy largo el texto y no son capaces de concentrarse en lo que están leyendo. Entonces, aquí este aprendizaje no es significativo. Entonces, yo creo que el profesor es imprescindible, que sea el guía y que ayude al alumno. Pero ya en edades más tardías, en secundaria, secundaria, no sé, secundaria, sí, cuarto de eso, bachillerato, o ya gente que está estudiando a distancia, quizás sí que el profesor ya no es tanto el guía, sino es una persona influyente. Los alumnos están elaborando su trabajo en equipo, en red y el profesor puede influir en ese trabajo haciendo ciertas aportaciones. Me preocupa escuchar palabras como controlador, policía y otras cosas que le escuché y, o sea, me da miedo, me da mucho susto porque eso significa retención. Estamos reteniendo creatividad, reteniendo un montón de cosas que son hermosas y que los jóvenes, los niños tienen y están en constante ebullición. Entonces, no podemos limitarla porque digamos que, bueno, esa es mi opinión. Yo soy profesora de creatividad con lo cual vamos jodidos todos aquí. O sea, yo lo que tengo es que alimentar todo eso para que la gente le reviente la cabeza y desde niños hasta adultos y puedan sacar absolutamente todo lo que tiene y convertirlo en realidad. O sea, eso es a lo que yo me dedico en mi área de profesorado. Pero creo que lo importante de esto es que el profesor se convierte en un evangelizador. Evangelice el contenido y el conocimiento y lo traslada a las personas y sea capaz de conseguir en ellos y no utilizando evangelizador como la palabra netamente religiosa, sino como evangelizar con conocimiento en cada una de las personas y conseguir que esas personas absorban esa información y la conviertan en otra. Creo que ese es el trabajo de la evangelización. Eso es a lo que nos dedicamos normalmente cada día la gente que estamos en el tema de profesorado. Por pasión, yo lo hago por hobby, porque intento enseñar lo que no me enseñaron en la universidad y de esa forma protesto. Pero creo que es el trabajo que tenemos que hacer y la visión de co-share es súper linda y la visión de content curator también es súper bonita porque eso quiere decir que todo está de la mano con la creatividad y no con la limitación, sino con la apertura de cabeza y la distinción de contenido interesante a compartir. Creo que es la palabra, el verbo más importante, compartir, conocimiento, creatividad y todas estas cosas. Cambiando un poco de registro y entrando ya en una etapa posterior del aprendizaje, os quería plantear si creéis que todo el aprendizaje adquirido en el social media al final nos puede ayudar a tener un mayor éxito profesional. Bueno, yo creo que el éxito profesional viene más dado por las capacidades o la formación personal y el resultado de esta formación, ¿no? De cómo a lo largo de los años se han ido construyendo poquito a poco las bases y se ha ido construyendo una persona que tiene una capacidad para trabajar, para cumplir un trabajo de forma creativa, de forma que puede desarrollarse sin tener que ser algo así como trabajo para tener un dinero, sino algo en lo que te produce satisfacción. Y claro, esto necesita de un proceso y necesita de una experiencia satisfactoria en la educación también, ¿no? Y bueno, me cuesta también encontrar el papel de las redes sociales a esto, porque yo creo que la experiencia satisfactoria se produce socialmente, pero socialmente cuando hay un contacto real entre las personas, real quiere decir en directo, no a través de una pantalla. Si pensamos bien, ahora tenemos más contacto con las personas en las sociedades modernas de pantalla a pantalla que no en directo, y esto puede producir un error, es decir, pensamos que estamos hablando con alguien, pero realmente el hablar con alguien es algo que se hace directamente, mirando los ojos o escuchando con todo el cuerpo, por decir así. Entonces, yo veo difícil que esto puede ayudar a la formación personal en ese nivel, a nivel completo. Puede ayudar a una parte a nivel intelectual o a nivel de adquirir unas ideas o adquirir unas informaciones, unos conocimientos, pero no creo que sea algo que ayude a nivel integral de la persona. Está claro que la red social ayuda a nivel de comunicación, es una manera de comunicarse, de dar una información y de que otros la reciban, pero seguramente que nadie contrataría a alguien a través de la red social, siempre hay una entrevista en directo para contratar, ¿no? Pero hay un filtro, bueno. Quiero decir, que es el... Directamente desde una red social y me ha salido cojonudo, o sea, de verdad. Bueno, es que yo uno de los proyectos que estoy es este, que hacemos esto, o sea, la primera parte de filtro es en redes sociales, absolutamente, después, pero no tiene porque es en una entrevista en persona, puede ser una entrevista por Skype. Bueno. Felicidades, felicidades. Hombre, a ver, es mi trabajo y el trabajo de Gaby, si no lo hiciéramos medianamente bien, mal iríamos y me puedo equivocar como todo el mundo, ¿eh? Depende del trabajo a desarrollar, supongo que... Sí, claro, a ver, evidentemente, yo estoy hablando de perfiles de social media, claro, es básico analizar la persona, sus perfiles, pero es que cada vez más, en tema de recursos humanos, se están usando las redes sociales para hacer el primer filtro y no solo en negativo, de decir, vamos a ver si esta persona se va de fiesta cada viernes, no, no es eso, vamos a ver esa persona qué contenido comparte, si dice cosas interesantes, cuál social es, claro, evidentemente, no para todos los trabajos, pero cada vez es una tendencia. Entonces, respecto, que ya estamos hablando de lo mismo, pero la pregunta era si las redes sociales ayudan a la proyección profesional o la carrera profesional. Bueno, yo ahora mismo vengo de hacer un curso de branding personal y que les he dicho a mis alumnos que todos somos marcas y que es en las redes sociales donde podemos diferenciarnos en este contexto de crisis, es muy difícil, como sabéis, encontrar trabajo, pues mediante una estrategia de marca personal podemos llegar a diferenciarnos y a conseguir trabajos, como dice Gaby, ella ha detectado talento mediante la red y además yo, a nivel ya personal, mi marca personal es Núriet, evidentemente que Núriet es una parte de Nuria, es casi 90% es Núria, pero Núriet es mi marca personal y uno de los proyectos, por ejemplo, más importantes que he estado desarrollando este año como consultora independiente, me lo contactaron, un contacto que yo tenía, yo en Facebook tengo 5.000 personas, no sé quiénes son todos, pues bueno, algunos de ellos sí que saben quién soy yo y me llegan muchísimos trabajos, pero no porque yo soy quien soy, no, porque ven cuáles los trabajos que realizo, de qué manera, cómo me apasiona mi trabajo y cómo me entrego, creo, y bueno, pues eso, yo sí que os animaría a potenciar vuestra imagen personal, vuestra marca personal en las redes sociales, ahora mismo tener un perfil de Facebook nos puede significar como suplir tener una web, porque podemos hacer actualizaciones públicas, o sea, Gaby tiene una página de fans, por ejemplo, con muchos fans, pero yo de momento no, yo tengo un perfil de persona que máximo son 5.000, pero pongo actualizaciones públicas y hay personas que se suscriben a mis actualizaciones públicas y me sirve de altavoz como si fuera un blog personal o una website, ¿vale? Entonces, eso, perdona que me haya emocionado tanto, pero es que este es mi tema. ¿Rafa? Bueno, nada, tampoco, son opiniones y... Vale. Son maneras de entender el mundo, Yo creo que son más que opiniones, son realidades, perdonadme, o sea, no son opiniones, son realidades distintas, pero son realidades, creo. Vigila que dices que he traído muchos amigos, ¿eh? Sí, sí, nos vemos ahora en la calle. Estamos en una sociedad que cambia muy deprisa, que tenemos muchos cambios ahora mismo, le llaman una sociedad líquida, ¿no? Y una de las habilidades que pienso que es interesante de desarrollar es la de aprender a aprender y en cualquier medio, ¿no? Y este medio nos lo permite. Aprender a aprender a nivel personal, pero también a nivel profesional. Y a nivel profesional cada vez se piden más habilidades que se llaman blandas, ¿no? No tanto certificados ni tantas carreras, sino pues personas que sepan trabajar en equipo, como se decía, que tengan creatividad. Podemos poner el ejemplo de Guardiola, ¿no? Alguien le importa si tiene muchas carreras o no, si hace bien su trabajo y tiene unas habilidades que sabe transmitir, pues con eso ya sirve mucho. A nivel docente es una oportunidad para que docentes, profesores de cualquier ámbito, de cualquier sitio, se pongan en contacto y puedan compartir. Hoy aquí en el público hay mucha gente de una entidad que se llama Espiral que está trabajando a nivel de red fantásticamente y hacen unos trabajos que de otra forma difícilmente pudieran llevar a cabo. Hay otras, como puede ser Internet en el aula o Educat a nivel de Cataluña, pero desaprovechar un desarrollo profesional no me parece una buena idea. Yo creo que el éxito profesional es conseguir trabajar de lo que te gusta, ¿no? Entonces, los social media creo que sí que son una herramienta que te pueden ayudar a conseguir entrar en distintos sectores que te interesan y esto facilita poder trabajar en lo que te gusta. Entonces, creo que sí, que los social media son una herramienta que te pueden ayudar a alcanzar el éxito profesional. Creo que sí. A ver, lo que yo decía con las opiniones que no son opiniones sino más que realidades es que yo he encontrado gente valiosísima en Internet que hubiese tenido que entrevistar alrededor de 65.000 personas para poder haberlas encontrado. Coño, es que un trabajo extenso. O sea, si no hubiese sido gracias a Twitter o gracias a Facebook, no, no me hubiese cruzado con esa gente en mi vida. De hecho, hay un montón de gente aquí empezando por Nuria. A vosotros yo no os conocía, no a todos os busqué cuando empezamos con el tema de hacer la mesa redonda, pero hay un montón de gente aquí que yo no he visto en la realidad y es gente que aprecio que quiero y que nos ha servido de herramienta de conexión los entornos sociales o Internet. No hablemos de Facebook y de Twitter, sino hablemos de Internet porque Internet no es solo Facebook, Twitter, LinkedIn. Existían foros antes, existían Messenger, había un montón. Muy bien, ya me sigo mojando el día de hoy. Jago la leche. Para no seguir. Sirven como herramientas para conectarnos, para relacionarnos, para que compartamos los unos con los otros. El social media te sirve. Yo, la mejor forma que he conseguido de hacerle promoción a mi empresa es haciendo de mí una marca. Gracias a eso tengo clientes. Ha sido mi estrategia de negocio. Normalmente decimos casa guerrero, cuchillo de palo, pues en este caso no se cumple. Y hago exactamente todo lo contrario. Yo he conocido a Nuriet porque nos hemos cruzado en Internet y ambas sabemos a lo que nos dedicamos, nos valoramos, nos respetamos y nos consideramos personas valiosas gracias a haber cruzado palabras dentro de los entornos sociales. No somos amigas de vernos irnos de caña, lamentablemente, todas las noches. Hoy nos iremos, pero... Yo le decía, porque hay personas que creen que nos había... Digo, de momento no hemos ido nunca a tomar copas. Jamás. Hoy. Esta noche lo haremos. Y ella ha dicho no a la vez. O sea, probablemente ya estaba en un lugar tomando copas y no. Pero no, por eso estamos contentas y además tú has desvirtualizado seguramente o vas a desvirtualizar a la gente hoy. Pero gracias a eso yo sé que es lo que ella hace y gracias a eso sé lo que hacéis vosotros y las personas que... Gracias, ya es que ya me moje la braga, no pasa nada. Ya las traía así, pero sirve para conectar y si sirve para conectar nos permite conocernos y como algo que una herramienta que sirve para conocernos no va a servir para exponenciar de manera bestial nuestro conocimiento hacia afuera y para que la gente sepa que tenemos conocimiento. Es una herramienta indispensable y por favor utilizarla en las aulas, por favor utilizarlas en los bachilleratos, en todos los entornos, porque ya los niños lo utilizan en su casa. ¿Qué pasa? ¿Que somos atrasados y no le vamos a permitir acceso a esa gente a eso? Que mis sobrinos de verdad que tienen cuatro años que maneja el iPhone el 4S o cualquiera de ellos mejor que yo que a todos le hace así, le hace así a la televisión y le parece que la televisión es una porquería porque no se le puede hacer así. Entonces, ¿y tú a ese niño le vas a venir al mundo atrasado a entregarle un libro en vez de darle un e-book? O sea, ¿el atraso en el colegio y no en la casa? ¿Hello? O sea, vamos a avanzar que ya es hora y este es un país donde que somos el primer mundo, que somos los que marcamos tendencia para los demás. O sea, ¿no es posible que Latinoamérica esté más avanzada en esto que nosotros? ¿O no? Sí, ¿no? Que hay más crisis allá que aquí, pero muchas, ¿eh? ¿Sobre esto alguien quiere añadir algo? ¿Qué hay que añadir eso? Sí, hombre, Latinoamérica son economías emergentes y aquí estamos en receso, ¿no? Quiero decir que, no, que, no quiere decir más tecnología, no quiere decir más avance, quiere decir el uso de esa tecnología quiere decir más avance o el, para mí, más avance implica un mayor, un trato humano más profundo, quiere decir que no es vas por la calle, vas a la gente, no puedes ni saludar porque la gente no te contesta, hasta todo el mundo un poco abstraído en su vida interior o en su teléfono o en su cuenta de Facebook, ¿no? Es un poco paradójico esto, de que hay más comunicación pero no es una comunicación real, ¿no? Entonces, claro, una tecnología para un niño puede separarle de la esencia de las cosas, es decir, ¿de dónde viene la tecnología? ¿Cómo se ha llegado hasta ella? Hay que hacer un proceso para que el niño pueda ver esto, ¿no? Es como puede pasar que el niño ve los pollos en el supermercado y se cree que nacen allí, ¿no? Es un poco, no estamos en contra de la tecnología pero sí de un mal uso o una utilización muy temprana. Yo creo que hay que llevar a un proceso y después del proceso sí que se puede dar la tecnología, sí que se puede usar y se debe usar porque realmente es algo que hemos creado, ¿no? Para esto. Pero hay que poner conciencia en esto, ¿no? Y en los peligros que tiene que los niños puedan llegar a conocer las cosas no por una experiencia sino por algo ya acabado, ¿no? Es decir, esto es así y así es sin saber de dónde vienen ni a dónde va tampoco, ¿no? Es que precisamente yo creo que es ese, claro, el papel de los educadores y cuando digo educadores también somos un poco todos, ¿no? Porque a la que tienes ya una microaudiencia de hay personas que te están escuchando, yo por ejemplo soy súper guerrera del spam y de los trolls y lo odio. Cuando veo a alguien que comparte información que no es verdad, que es un Oax, Oax, o como se llame, o sea, digo, no hagas eso, por favor, estás causando pánico en la red. Luego está la netiqueta, que significa etiqueta, o sea, normas de educación en la red, que no hagas lo mismo, que, o sea, aplica, ¿verdad que no irías tú a casa de cualquier persona a colgarle una foto tuya en el comedor porque dices, ay, es que he quedado también aquí, me mira, te colgo esta foto, ¿a qué no la haríais? Pues no colguéis cosas en los muros de las gentes, o sea, no mandéis mensajes, es algo, pero aquí viene la crítica, la que yo me he dado cuenta de esto a posteriori, claro, yo como soy un poco early adopter, bueno, ya veis que nos manejamos con unos términos todos horrorosos, pero bueno, somos un poco snops también, entonces, claro, cuando yo, yo ya estaba muy enganchada al iPhone, al Facebook, antes, yo ahora estoy en proceso de que ya no estoy tan enganchada, pero mis amigos sí lo están, esto es un castigo divino, de que ahora me tengo que comer yo, ellos, hablando todo el rato, y tal, bueno, pues la netiqueta se tiene que trasladar a la vida real, en Estados Unidos ya hay restaurantes que si apagas el teléfono mientras comes, te hacen un 10% de descuento, interesante, ¿no? Entonces, sí que estoy muy de acuerdo en que hay que educar y precisamente los docentes, pero ya os digo, me incluyo yo en mis alumnos de universidad, hay que hacerles transmitir que hay un marco y hay unas ciertas normas de educación básicas que hay que cumplir. Bueno, si os parece, yo creo que hay cosas que no nos pondremos nunca de acuerdo de todos, pero precisamente se trata de esto. Si os parece, abrimos el turno por si queréis formular alguna pregunta o bien a la mesa en general o a alguna de las personas en concreto. Hola, buenos días. Antes agradeceros porque realmente han salido muchísimas cosas muy, muy interesantes. Mi pregunta es, yo he dado clases durante años en primaria, secundaria y hace años que me dedico al nivel universitario en comunicación y marketing, semiótica también un término raro vinculada a la comunicación. Me dan muchas dudas de cómo aplicar prácticamente esto con respecto, por ejemplo, a jóvenes adultos que ya tengo chicos de 20 años cuando, evidentemente, no les puedo pedir que vengan con un cuaderno sino que vienen con su iPad, su tablet. y estaba pensando porque la disposición este año desde la escuela universitaria donde trabajo es, bueno, se les pide que se lo apaguen y se los puede echar de una clase si están utilizando, como decía Nuria recién fuera de contexto este tipo de elementos. Yo estaba pensando en armar un concurso por curso sobre los mejores tweets de las clases. Armar un Storyfy, publicarlo en algún blog y ver qué pasa porque si de hecho van a estar abajo del banco planteándolo o sin sonido haciendo ese tipo de cosas empezar a pensar nuevas estrategias que creo que es lo que también es un gran desafío para los educadores. Es decir, ¿cómo puedo crear un proyecto que no pueda contestarse con un copy-paste? Y a la vez, ¿por qué sigo creciendo que las enciclopedias escritas por una o dos personas son más válidas que la wiki donde colabora y se va generando un sistema, digamos, de curadores o de curación para decirlo de alguna manera de la propia red a través de la netiqueta? Son todas preguntas. Digo, creo que tenemos un gran desafío en pensar como inmigrantes digitales, como decíamos, ¿cómo replantear estas estrategias, hacerlas significativas e implica un aprendizaje de curador de contenidos, de saber que hay por ahí súper activo también de nuestra parte? ¿Qué les parece esta idea de hacer, por ejemplo, el concurso de tweets al final de los tres, seis meses del curso? Yo hago like, o sea, me parece la leche. O sea, igual van a estar tuiteando, así que, o sea, no lo vas a poder evitar o el WhatsApp lo van a estar utilizando, o sea, hay cosas que son inevitables y eso es una visión, eso es una visión creativa desde el profesorado y adaptarse a los nuevos medios y los que utilizan los chavales que no tenéis opción, o sea, no podéis hacer otra cosa. Si mandáis que tenéis que imprimir la hoja, no, coño, mandar un anexo en el WhatsApp y tener a los chavales en un grupo y mandarle las cosas. O sea, las herramientas están hechas para ser útiles, no para que las usemos para webiar, o sea, para no hacer nada. O sea, tienen el objetivo de ser utilizadas. Entonces, eso es una estrategia interesante para llevar a cabo una clase, o sea, trasladar los conocimientos que ellos ya tienen adquiridos de la calle o de fuera, del entorno, trasladarlo a la aula de clase y utilizarlo como una herramienta de estudios. Yo, no sé, yo propondría contar, no sé, la historia del Peloponeso en 140 caracteres, a ver quién tiene huevos para hacer eso. Pero, ¿usted sabe que el trabajo de conocimiento que hay que hacer intelectual para leerse toda la información para luego trasladarla y que se entienda en 140 caracteres? Te lilla, ¿eh? O sea, el trabajo que hay que hacer y incentiva, es creatividad. O sea, yo creo que todas las herramientas que sirvan para alimentar la creatividad y la adaptación al medio, al mundo que vivimos, amigos, que estamos en el 2012, no sé si lo sabéis, o sea, que parece que vivimos en los 80. O sea, el cardazo, yo lo entiendo que lo tengo porque tengo el pelo rulo hoy, pero no es el plan, o sea, hemos avanzado, los móviles se tocan, no simplemente sirven para llamar, es que ya la palabra moderno es como de tontos, seamos índice, que es lo que hay que decir, no sé cuál es la palabra para identificar a los modernos ahora, pero busquémonos y pongamos la pila porque los chavales nos pegan tres repasos, pero tres repasos que son impresionantes, o sea, no sé si salís a menudo a la calle para daros cuenta de lo que sucede ahí afuera, que es lo que hay que adaptar a vuestra vida, yo es que hago unas loqueras con mis chavales que flipan, pero vosotros que solo que dais contenido que hace que seamos mejores personas, pues yo hago contenido divertido para que elijamos futuro, pero vosotros creáis las bases de lo que esa gente se va a convertir y tendrá que elegir, entonces, vamos a modernizarnos, y suena antiguo decir modernizar, mira lo que te digo, suena súper antiguo, pero parecía que viviéramos en, o sea, parece que escucho a veces a mis profesores de cuando yo estudiaba y ya para mí eran antiguos, pero no. Hola, gracias por las opiniones, o sea, son muy enriquecedoras y tal, o sea, yo cuando doy clase, soy profesor, no pretendo enseñar, o sea, yo no enseño, mis alumnos aprenden, o sea, quizá aquí está nuestra gran responsabilidad, dejar que aprendan, nuestra responsabilidad en cuanto a los buscadores, en cuanto a todo lo que hay en internet, es pensar que es otro mundo, que es más su mundo que nuestro mundo, no podemos estar controlándoles, no podemos decir, esto lo pones en Facebook, esto no, esto es bueno, esto es malo, no, yo creo que nadie pueda decir esto porque están creando otro mundo que no es nuestro mundo, que el mundo es muy grande, que si vemos páginas de Japón o de China o de Arabia, donde sea, las sensaciones, las emociones, no son las nuestras, no podemos imponer nada, debemos admitir la sociedad líquida y caótica hasta cierto punto, porque no hay otra solución, me da miedo todo lo que sea control, educación, normas, bueno, esto nos puede conducir a un desastre y hay demasiados controladores mirando la tele, o sea, no sé, es mi opinión. Gracias. Yo creo que como maestros sí que debemos estar, quizá no controlando, pero sí educando en cómo usar estas herramientas, porque son herramientas abiertas a un montón de cosas y sí que tienes que educar a los alumnos, ¿no?, qué te puedes encontrar, qué debes mirar, qué no debes mirar, qué te debes creer, qué no te debes creer, cómo lo debes contrastar, yo creo que sí que ellos se encontrarán todo lo que hay en la red, pero si tú no has educado, no has hablado con ellos previamente, no serán competentes usando esa herramienta. Bueno, yo pienso que la libertad, porque hablas como de libertad a la hora de aprender o de educar, es el resultado de un proceso, y en libertad hay que asociarlo con responsabilidad, es decir, poder responder por lo que haces, por tus actos. Entonces, claro, alguien que no tiene una base para saber qué hay detrás de cada información, no puede responder por ella y tampoco puede ser libre a la hora de elegirlo. Entonces, está claro que dices, bueno, controlar, reprimir, no sé qué palabras he utilizado, pero en cierta medida hay que hacerlo hasta que la persona es capaz de no necesitar de esa ayuda. Es como, bueno, pues a un niño pequeño hay que ayudarte, hay que decirle un poco las cosas que no conoce o indicarle un poco qué es lo que se va a encontrar para que luego él se lo encuentre, pero tampoco lo podemos dejar abandonado en el mundo y que vaya descubriéndolo por sí solo porque también sería un poco cruel, yo creo. Y en este caso, con el tema de la información que hay en Internet en relación con los niños más que con adultos o adolescentes, sí que hay que controlarla, me parece a mí. Y hay que ayudarles a que tengan, bueno, un criterio. Yo es que le tengo miedo a la palabra control. Control es distante a democracia, es distante a libertad, es distante a un montón de cosas. Yo creo que consensuar, negociar, son palabras mucho más adecuadas que la de control. Puedes negociar con tus alumnos, puedes llegar a acuerdos, puedes hacer un montón de cosas más centradas en un tú y yo a que tú solo porque el autoritarismo o la dictadura de yo soy el profesor y te digo cómo tienes que hacer las cosas, amigo, yo os puedo decir que conozco muchos profesores que merecen que le expliquen cómo se le hagan las cosas. Hay muchos por ahí, así como hay taxistas malos, pues también hay profesores que merecerían darle un pequeño cursillo de tú no tienes la razón y no la has tenido en tu vida, amigo. Y yo puedo hablar por los míos que yo, de los que yo he recibido clases en muchos países del mundo. Y saquemos, por favor, de nuestra vida palabras como control, limitación, esas cosas nos van asociadas a la creatividad y el aprendizaje es igual a la creatividad. Y la creatividad no se limita, sino se negocia, se trata, se ejecuta en conjunto, en equipo, se escucha, se comparte y la educación debe, o sea, mínimamente, creo yo, ser así. Y si me equivoco, lanzarme un cuaderno, pero, de verdad. Yo no soy profesor, sí que soy un fanático del Twitter, bueno, creo que las redes sociales pueden ser muy útiles para educar a la gente. Y, bueno, hago un poco una provocación, una, en la óptica de cómo podemos integrar las redes sociales a la educación. Por ejemplo, hasta ahora la escuela siempre ha sido un profesor frente a 20 personas o 30, mientras realmente las redes sociales podrían extender esta idea de trabajo de equipo donde niños o adultos que aprenden colaboran en una plataforma con otros niños. Entonces, exportar o extender esta idea de trabajo de equipo creo en línea con lo que los puristas, profesores, también adecuándose a los fanáticos de Internet queremos. Vale, Nuria. Vale. Nuria es la de los términos snobs en inglés. Dice que, relacionado con esto, también me gustaría hablar del crowdsourcing o el uso de la inteligencia colectiva para llegar a hacer materiales de conocimiento, por ejemplo, en una sociedad tan cambiante que sentido tiene, yo compro libros, aparte, quería decir, le quería decir a Gaby que los 80 molan y que me gusta oler libros, o sea, me gusta oler libros, tengo esta pequeña perversión. Entonces, pues, ¿por qué no dejar, empezar a usar un tipo de material más colaborativo en que todos, como decía Alessandro, que esto lo he pagado yo, no, ¿por qué no empezar a gestionar, a buscar otros tipos de cómo crear la información? No sé. A ver, en relación a las intervenciones que ha habido, no hay una fórmula mágica, hay muchas formas de introducir la tecnología, muchos ejemplos que están funcionando, pero que igual no son exportables 100% tienen otra situación, depende de los objetivos, depende del alumno, del maestro, pero sobre todo hay una variable que es muy importante, que es el componente, digamos, cultural de la persona que está aplicando esa herramienta y qué metodología está utilizando. Puede ser una herramienta muy social, pero que haga un uso muy restrictivo, como está pasando con muchos Moodles, por ejemplo, que eran entornos virtuales para fomentar el aprendizaje colaborativo y yo he estudiado en esta facultad de aquel lado y servía para colgar PDFs y PowerPoints, ¿no? Entonces, colaborar, colaborar, no colaborábamos nada, por ejemplo. ¿Por qué no hubo un líder que fuese capaz de guiar todo eso, que es la obligación del colega o profesor, o sea, que tiene la obligación de que eso no se convierta en una caca, sino que se convierta en algo útil y que pueda funcionar para que la gente tal? Y tampoco está claro que intención por parte del alumnado no hay ninguna, porque si ves que hay una herramienta útil para perfeccionar o ayudar o fomentar todo esto, pues no las pierdas de vista. Yo creo que Nuriet y yo no somos las personas más adecuadas para responder tu pregunta, porque estamos absolutamente de acuerdo y de hecho lo practicamos. Creo que es más la gente centrada en educación, que es la que te puede aportar valor, porque su visión, nosotros somos netamente frikis, guiquis, todas esas cosas y es lo del día a día para nosotros, pero esta gente creo que vive en otro mundo que es bastante distante a nosotros. Yo no te pienso contestar, porque para decirte lo que tú ya sabes ya no tiene sentido. Yo creo que sí que se puede plantear lo que tú has dicho, pero en edades más tempranas como primaria, pues sí que, por ejemplo, el profesor puede crear un blog y los alumnos pueden interactuar en el blog, pero ya yo creo que sacamos mucho más partido cuando ya son mucho más mayores, cuando son mucho más autónomos y competentes en esta tecnología. Entonces, sí que yo creo que entre ellos sí que pueden hacer como una red de compartir, de interactuar, de crear su trabajo y el profesor, pues esto, un poco el guía, la influencia para poder encaminar bien el trabajo. Yo creo que sí que esto se puede lograr. Bueno, vamos, hemos sobrepasado de hecho el tiempo. Si os parece, una última pregunta y como os decía antes, no os preocupéis si a alguien le queda algo por comentar porque luego lo podremos comentar fuera. Una última pregunta. Hola. Ahora, me gustaría hablar de, hemos hablado mucho del profesorado, pero de la educación por parte de los padres, ¿vale? A nivel de nuevas tecnologías, yo siempre he considerado que tienen como dos peligros, entre comillas, peligros, y claro, que obviamente, como dice Gaby, tampoco hay que controlar, pero como padres que podáis ser o que vayáis a ser en algún día, ¿cómo personalmente enfocaríais en la, pues combatir, uno para mí un peligro es el no ser, o sea, ser muy social vía redes sociales, pero luego encontrarte con gente que realmente ves que, está muy incómodo hablándote cara a cara y que al mismo tiempo casi que te llega a incomodar y luego ves que es el rey de las redes sociales que tiene 10.000 followers y que, no sé, que todo el mundo es el puto amo en internet. Para mí eso es un pequeño peligro y un siguiente peligro es también a nivel de los chavales a cierta edad cómo estudiar o decidir el tiempo que te dedican en casa a eso y no estar fuera y creando un poco de salud. En esta edad es muy importante que los chavales hagan deporte porque al final hasta los 18-20 te marca el físico que vas a tener el resto de la vida. Así que también es importante que estén fuera, pero a lo mejor tal como está el socio hoy en día ellos ya no tienen tanta tendencia como teníamos nosotros a ir a hacer deporte. Bueno, un poco lío pero a ver si habéis pillado algo. Bueno, yo si puedo contestarte en relación... Te he hecho un cable con la pregunta, ¿eh? No te he oído, no te he oído. Que te he echado un cable con la pregunta. Ah, sí, sí. Gracias, gracias. Te lo has traído tú, ¿eh? Sí. Bueno, en relación con el... el control... Vamos a aceptar control. Él habla del remoto de la tele. Está hablando de... Pero control también es una marca de algo, ¿no? Claro. De... De... ¿Sabéis de qué, no? De chingy, chingy. Bueno, en relación con el... el uso que pueden hacer los niños de las redes sociales o de los ordenadores acompañados por los padres. Bueno, yo cuando... mando deberes para los niños en casa, les digo, bueno, esto es un espacio, a los padres les digo, es un espacio que tenéis que compartir con vuestros hijos. No es dejarlos ahí en un rincón y que vayan haciendo los deberes, sino que tenéis que estar con ellos, acompañándolos, para que sientan que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Cada vez son más... más autónomos, ¿no? Y sienten como que pueden hacer las cosas mejor solos. Pero al principio necesitan ese acompañamiento de tener a alguien al lado que les observa simplemente porque les está dando una confianza a ellos. Entonces, claro, con las redes sociales, con Internet, esto sería como algo básico, yo creo. Y, bueno, uno de los motivos que he explicado antes de por qué no recomendamos el uso de los ordenadores ni de la tecnología ni de la televisión hasta bien crecidito ya, pues es que están cambiando su tiempo de movimiento y de experiencia por un tiempo de estar quietos, de estar recibiendo estímulos sensoriales que, de alguna forma, están evitando que los niños puedan hacer un proceso necesario para llegar a desarrollar inteligencias posteriores, ¿no? Es como necesitamos una base en movimiento y esto, bueno, ocurre que cuando algún niño no ha hecho todo el desarrollo de levantarse, gatear, erguirse, caminar, después hay problemas a nivel de lectura o de matemáticas que no se han resuelto en esa fase y hay una manera de resolverlos es volver a realizar estos movimientos. Cuando esto no se da, estamos evitando que el niño pueda desarrollar todas sus facultades posibles, ¿no? Entonces, no es una cuestión de decir esto es el demonio, no queremos Internet, sino queremos que sea en un momento en el que es el momento adecuado, ¿no? Cuando... Pero te hago yo una pregunta, ¿cómo evitamos? O sea, porque lo que tú estás diciendo es que se accede a esa información en determinado momento, pero en el otro entorno esos niños tienen acceso absolutamente a eso. ¿Qué vas a hacer? Claro, los padres tienen que ser responsables de esto, es una cuestión de los padres. Claro, pero no lo puedes evitar con los padres, con los amigos, ¿qué haces? Con los amigos o con las... no sé, tú no puedes... Es que es donde va el control chungo, pero... O sea, un niño de seis años que va a casa con un amigo donde se juega la Wii, ¿cómo evitas tú que eso suceda? Vale. ¿Cómo evitas tú que me voy a la fiesta de mi amigo y hay Internet libre para que todos los niños jueguen? ¿Cómo lo limitas? Bueno, lo evitas primero dándole al niño experiencias en su vida que le hacen... que sean más enriquecedoras que no la interacción con una máquina. Es decir, experiencias con la naturaleza, experiencias con los seres vivos, experiencias en las cuales el niño puede descubrir algo más que no las luces de colores y el estar ahí como mirando algo que realmente no es real en sí, sino que es un... Si miramos la realidad de una pantalla, son electrones que están impulsados y que es una imagen creada, ¿no? Pero es mucho más real para un niño una imaginación creada a partir de leer un libro, de crear una historia o de narrarle un cuento o de observar un animal o de estar en contacto con la naturaleza. Eso le alimenta su alma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, claro, cuando un niño tiene esta base, cuando va a casa de un amigo a jugar a la Wii, pues dice, es que esto me aburre, prefiero estar fuera jugando con la pelota en el patio o prefiero hacer otras actividades que me estimulen más, ¿no? Pero es que ahí estamos viendo como si la Wii fuese solo Mario Bros y hay un montón de herramientas dentro de la Wii. Los que quería nombraros, que se me olvidó decir cómo era el nombre, se llama Baby Einstein, ¿lo conocéis? Baby Einstein es una herramienta maravillosa que no solo se basa en los CDs para que los niños aprendan idiomas, mis sobrinos hablan italiano, francés, inglés y español y entienden latín porque rezan en latín y tiene, estoy hablando de Sebastián el de seis años, flipáis, gracias a Baby Einstein y en que en su casa se hablan tres idiomas, cuidado, y es un niño de seis años y no es que son genios, no son genios para nada porque dentro de mi entorno de amigas la mayoría hablan tres idiomas y los niños hablan tres idiomas como mínimo y los entienden, cuidado, y los colegios son bilingües donde se habla en inglés, no en español porque el español lo tienes en casa, o sea que y la Wii no es solo una herramienta del diablo que solo sirve para jugar Mario Bros, la Wii tiene doscientas juegos que te permiten educarte, no son simplemente luces para jugar sino te enseñan, no sé, hay juegos de inteligencia así como hay para la gente mayor la Nintendo DS para que no se le olviden las cosas, pues exactamente, igual hay para los niños, hay herramientas maravillosas, de la misma gente Baby Einstein hay para chicos a partir de los cinco años, herramientas para para análisis cognitivo que flipáis, pero flipáis en colores, entonces, a veces el desconocimiento nos hace pensar que las herramientas son negativas, yo no creo que una computadora sea un enemigo para un niño que le gusta la naturaleza, creo que es un complemento para informarse cómo se llaman las mariposas, porque seguro su madre no tiene ni puta idea de cómo se llaman, ni cómo se llama el bichejo verde que va caminando por ahí, el niño lo tendrá que buscar en Google, mínimamente, para enterarse de qué es eso, entonces son complementarios, no lo veamos como un enemigo, es un complemento y un complemento absolutamente positivo, eso sí, los padres deben tener una labor de gestión, hay cosas que los niños no deben leer, hay cosas que los niños no deben acceder, existen herramientas maravillosas, NaniPet, Fathers Network, hay dos mil herramientas que permiten que determinado tipo de información, que eso no hemos hablado, acceda a nuestros hijos, no tengo hijos, pero bueno, tú sí, ¿no? No, aún no, pero yo en esto no estoy de acuerdo porque tú estás poniendo un filtro, hay un tipo de información que no va a entrar en su ordenador, pero seguramente cuando vaya a casa de otro sí tendrá acceso a esa información, pues yo creo que como padres lo que tienes que hacer es hablar muchísimo, conversar, hay todo esto pero tú no lo necesitas. Es necesario porque visualmente esas imágenes acceden dentro de la búsqueda, bueno, es la palabra sexo, si no tienes el filtro colocado, si tú pones, los niños ponen, no sé por decir, rubias, estas herramientas limitan que no todas las rubias salgan, sino que salgan solo las inteligentes, solamente ellas, las otras no, pero eso lo hace la herramienta, entonces necesitas una ayuda porque ese control absoluto de la máquina y de los contenidos de internet y esto lo que hace es limitar, limitar, digamos que no, poner de lado ese contenido para que tú sepas además cuál es el contenido que le interesa a tu hijo. Pero en un futuro no tendrán esos límites, ¿no? Ya usarán su ordenador sin ningún filtro, sin ningún límite y tendrán acceso a todo. Pues yo creo que desde pequeños ya tienes que educar, ¿no? En qué debes mirar, en qué no debes mirar, qué horarios, cuántas horas puedes estar con una Wii, con internet y lo que decía él, ¿no? Que es muy importante, hábitos saludables, que tú puedas hacer deporte, que puedas ir a hacer una excursión y ver naturaleza y que puedas usar nuevas tecnologías. Porque es que si no, me imagino yo pues un poco tipo los coreanos o los japoneses que están todo el día sin salir de la habitación y al final se convierte en una enfermedad. Claro, pero estamos hablando de extremos súper chungos. Claro, pero como padre... Y no estoy en mi casa encerrada todos los días. O sea, que hay cosas chungas en los borderlines y son muy feos. Los borderlines son muy feos. O sea, los extremos son tanto para lo bueno como para lo malo son muy chungos. Pero, o sea, yo creo que puede existir un individuo que le guste, o sea, que aprenda con las nuevas tecnologías, que pueda jugar con la Wii, que tenga su smartphone, que le encanta la naturaleza, porque le encanta hacer escalada, porque le gusta jugar con sus colegas en la tierra. A mi amigo, a mi sobrino Sebastián, le encanta llenarse de tierra hasta aquí y es un friki, porque además mola, porque el tío es súper friki. Un tío que te habla de los huecos negros, pues es un puto, es un agujero negro. Pero me refiero que se convierte en un ente completo, lleno de información, pero porque tiene información correcta en casa, información correcta en el colegio, información correcta en sus entornos. O sea, yo creo que lo más peligroso de todo eso son los entornos, en tal caso, si es que algo es peligroso. O sea, es la gente que no tiene la correcta educación en su casa y que se relaciona con tu hijo, pero ya ahí, o sea, ya ahí nos ponemos entonces el control y vamos a mi hijo, lo encierro en la casa y lo pongo con el ordenador y que no salga más nunca y no se relacione con ningún ser humano y no es el objetivo. Es tener gente completa, creativa, abierta y que sea capaz de discernir. Yo he podido ser drogadicta, ¿por qué no? Y he podido ser puta o he podido ser tal. Yo discerní porque tuve una educación cojonuda en mi casa y yo discerní qué debía hacer. Yo elegí el camino adecuado y he podido elegir el equivocado. Pero gracias a lo que me enseñaron en mi casa y al aporte que me hicieron en el colegio, elegí lo correcto, como cualquiera de vosotros que estáis aquí. Todos podíamos haber sido muy chungos o lo somos, no sé. Pero no lo somos porque lo que nos enseñaron nos permitió elegir, pero elegimos nosotros. No es que no los enseñaron en el colegio, cuidado, pero elegimos nosotros. Ha sido nuestra responsabilidad. Entonces, hay que co-crear eso, co-crear, juntar los trocitos y aportarlo para que esa persona tenga una capacidad de decisión. si no es un huevón. Y no queremos que el país esté lleno de eso. O sea, no es la intención. Ya tenemos como el Gobierno un dato de eso. Yo solo quería decir una cosa y te voy a ayudar a terminar así. Como de momento solo soy madre de un huerto urbano y no le he comprado smartphone ni iPad, me voy a abstener de contestar a esta pregunta. Gracias. Bueno, si os parece, pues lo dejamos aquí, dejamos esta parte. Como os decía antes, inauguramos el tercer tiempo lo que no sé si hay cerveza. Lo del tercer tiempo es un término que se utiliza en el rugby donde después del partido, después del esfuerzo, pues se puede compartir y se puede seguir hablando de la experiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos y que disfrutéis de lo que nos queda de jornada. Gracias. Comentaros, me apuntan que vosotros habéis sido los valientes que habéis venido aquí, pero en streaming nos han seguido más de 600 personas. Aplausos. 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 Aplausos.